Doctor Julio Velarde, a quien le doy la bienvenida, quería empezar esta conversación quizá con algunas preguntas, y más que preguntas, doctor, algunas inquietudes que me han hecho en estas pocas horas que estoy en el Cusco, empresarios del sector turismo, del sector cerámica, que es la inquietud de casi todos nosotros. ¿Qué se viene? ¿Qué esperar para los próximos meses? Y entro al tema económico, porque lamentablemente las expectativas que hemos visto no han sido las mejores. El propio Banco Central de Reserva en marzo tuvo que recortar sus expectativas a un crecimiento de 2.6%, el Ministerio de Economía también recortó sus expectativas de crecimiento para este año. ¿Qué esperamos? ¿Ya hemos empezado a dar la vuelta? ¿O todavía estamos en una situación de preocupación? Bueno, ante todo agradecer la invitación de Perú. Es un placer estar con ustedes. En particular, el evento de Perú, creo que 10 años, que han comenzado nuevamente a tener estas reuniones, y comenzar por Cusco, creo que ha sido una muy buena señal. Responde a la pregunta, nosotros esperábamos para el primer trimestre un crecimiento de más de 3%, tendría siendo menos 0.4%, una caída. En parte fue estas protestas que afectaron seriamente el crecimiento en enero y febrero, y luego algo los factores climáticos en marzo, pero fueron más esas protestas. Ya venía siendo el crecimiento ralentizado este año pasado, pero hay una inercia que hacía que el crecimiento todavía se mantuviera. Esta inercia creo que fue interrumpida, engrenada por las protestas. Y hubo un ambiente en que incluso me da la impresión que dentro del gobierno no se tenía claro qué podía pasar. Si uno le preguntaba a algún ministro, tal vez en enero, cómo veía el panorama, cuatro o cinco meses, creo que la respuesta hubiera sido muy distinta a la que tenemos ahora. Dicho sea esto, acabamos de terminar la encuesta de expectativas de las empresas de fines del mes de abril, perdón, de fines del mes de mayo, hay una ligera mejora. Lo que pasa es que las mejoras están siendo muy paulatinas. Está una recuperación de la confianza, pero muy lenta. Desgraciadamente está haciendo este proceso de siempre mejora tan lenta las perspectivas que se ha de dar alguna noticia mejor. Hablar con el viceministro de Economía es de extraer algún proyecto grande, se habló de Chemmochic, Majes, que realmente es ponerse de acuerdo con la unidad regional y podría salir a un proyecto minero grande. Zafranal está casi listo, podría salir en septiembre. Cuando conversé con los de Newman para su freya de Acocha, conversé casi al entrar a Castillo, ha sido en diciembre de 2021, están casi dispuestos a hacerlo. Pero cuando uno veía minas que no podían sacar su producción, ¿quién quiere invertir dos mil, tres mil millones de dólares en una mina para después no poder sacar la producción al puerto? Nadie. Felizmente está comenzando gracias a la demanda potencial de cobre que va a haber en el mundo. No solo carros eléctricos, que demandan más de cuatro veces la cantidad de cobre que el carro convencional, sino la nueva infraestructura eléctrica que debe construirse precisamente para abastecer electricidad a todos estos vehículos eléctricos. Porque hay que reemplazar el consumo de fósiles por electricidad. Y eso requiere una nueva infraestructura eléctrica, que requiere mucho cobre. Entonces, este plan de lo que llamó falsamente Inflation Redaction Act Biden, el acta de reducción de la inflación, que no es reducción de la inflación, pero que esa inversión en infraestructura eléctrica va a dar mucho cobre. Recuerdo en 2007, en Nueva York hablé con los de Río Tinto para la granja. Ese momento proyectaban que la inversión total era en varias fases, pero la inversión total era 11 mil millones. Pero antes la inversión no la llegaría a 20 mil millones de toda la fase, básese por fases. Pero de nuevo está habiendo interés. Y creo que se vienen, si hay las condiciones adecuadas, estos nuevos proyectos. Pero va a ser un proceso. Y sí creo que, desgraciadamente, la recuperación de confianza va a ser una cosa aparatina. Se viene dando, pero es una cosa muy gradual. Entonces, eso, a ver, entendiendo lo, doctor, eso implica que todavía ese incluso 2.6% de crecimiento, que, perdóname la palabra, pero es mediocre para una economía como la peruana, puede quedar grande. El sesgo puede ser a la baja. Sé que no me va a decir el número, la quincena es el reporte de inflación, pero ¿hay un sesgo a la baja ahorita? Nosotros oficialmente publicamos las cifras cada tres meses. Las publicamos este 16 de junio. Obviamente en el banco trabajamos las cifras continuamente, pero oficialmente se las publicamos ahora cada tres meses por disciplina, si no introducimos mucho ruido. O sea, en dos semanas va a tener la cifra oficial. El sesgo probablemente sea a la baja, efectivamente, por lo que ha pasado hasta ahora, pero una cosa importante a señalar es que en la encuesta que hacemos de crecimiento a empresas, analistas financieros, economistas, y la encuesta que hay a los bancos de inversión del mundo, lo que es el consenso, la proyección de crecimiento que se espera para el próximo año es bastante mayor la de este año. O sea, sí esperan cierta recuperación. Ahora, es un cristiano mediocre. O sea, apete esto a la región. No estamos tan mal frente a América Latina, solo que América Latina es un desastre. No, es un desastre. O sea, hace 40 años, Asia emergente pesaba 7%. América Latina pesaba 22%. Ahora las cifras se han invertido. América Latina está corriendo el riesgo de pasar a ser casi irrelevante. Esa es una tragedia. Y muchas veces nos consideramos bastante importante. Incluso me da pena como la misma frase realmente que se dice acá, se dice en todas partes. En México dicen, Humboldt dijo que México es un mendigo sentado en una montaña de oro. Acá la frase de Raimondi sentado en un mendigo sentado en un banco de oro. Pues todos los países tienen frases semejantes. Y realmente la verdad es que no estamos sentados en un banco de oro. Es el esfuerzo que tenemos que hacer todos los países para hacer adelante. Los países más ricos, hay que recordar, Singapur, Japón, Suiza, Corea, no tienen recursos naturales. Y se han hecho realmente a base de su esfuerzo, a base de su inteligencia. Perdón, estoy hablando demasiado. No, no, no. Me podría ser perfecto. Pero justamente sobre ese punto, ¿no? A ver, se están haciendo los esfuerzos suficientes, por ejemplo, para revertir ese desánimo que hay en el sector empresarial, ese desánimo que hay entre los consumidores, la inversión privada se desplomó literalmente durante el verano por los mismos factores. Pero, ¿qué se está haciendo para cambiar el ánimo de empresarios pequeños, grandes, medianos? ¿Qué se está haciendo para cambiar el ánimo de la gente desde los hacedores de política pública? ¿Qué se puede hacer o no hay nada que hacer? No, yo creo que está haciendo un proceso gradual. Creo que si uno ve a los ministros, acá tenemos a uno, a Juan Carlos, a quien conozco hace 40 años, 40 años, no sé cuál. Creo que los ministros son bastante buenos, de la misma parte. Creo que están haciendo su tarea. ¿Cómo recorrer esta confianza? Se ha deteriorado mucho en los últimos años, realmente. El optimismo que teníamos, incluso hasta 2017, 2018, ha sido deteriorando fuertemente. Incluso cuando... ¿Qué explica la elección 2021? Creo que son muchos factores, ¿no? El COVID nos golpeó fuertemente. Pero antes tuvimos unos confinamientos más estrictos, sin una red de protección social, la gente se comió su capital de trabajo para sobrevivir. Al no haber una red de protección social, la gente para vivir tuvo que comerse su cojete de trabajo. El pequeño comerciante, el informal, se comió su capital, se empobreció. El que había salió de la pobreza, regresó a ella, como se han visto las cifras. La inestabilidad política nos pasó factura. Realmente para la gente, el enfrentamiento que hubo en el 2016-2021, pasó factura. Y este conjunto de factores creo que nos ha afectado bastante, ¿no? Y creo que eso ha hecho perder confianza, confianza en lo que podía pasar, ¿no? ¿Estamos ante un nudo, en un punto de entrampamiento y no sabemos desatar ese nudo? Creo realmente que el deterioro en la gestión gubernamental, el deterioro en la confianza en inversión que se dio, en el gobierno anterior ha sido masiva. Y creo que afectó bastante. Y creo que no somos conscientes de los riesgos que había. Realmente los riesgos han sido bastante altos. Creo que se ha evitado un montón de riesgos, pero los riesgos existían. Riegos incluso que hubiera habido control de cambios. La gente que estaba mencionando en un momento para estar manejando parte de la economía era gente que nunca hubiera subido la tasa de interés, que solo hubiera vendido dólares para tratar de que no sea el tipo de cambio. Uno puede vender 20 mil, 30 mil millones de dólares y después el mercado percibe que ya no hay dólares suficientes. Y hubiera venido como... Pasó en Argentina, 2019, hay el paso. Macri, con un ministro de economía ortodoxo, un presidente va a considerar ortodoxo, pone control de cambios. No podía hacer otra cosa. Nos hemos salvado de varias situaciones, creo yo. Pero la calidad de la gestión pública fue muy mala. Y creo que eso ha pasado a factura. ¿Fue o es muy mal? Y se lo pregunto porque no diría que se está haciendo en política fiscal. Yo creo que está mejorando bastante. O sea, creo que hay un cambio radical en cuanto a ministros. Tal vez todavía no en todos los funcionarios, pero creo que había un cambio radical en cuanto a ministros. ¿Pero eso se está traduciendo en mejor gasto? Creo que algo sí. Está tratando de impulsar gestiones, pero es un proceso. Y en ese proceso entendemos que el escenario es complejo. Quisiéramos que las expectativas fueran mejores, evidentemente, pero tengo que preguntarle. Si tenemos una inversión todavía deprimida, un gasto que le está costando. ¿Qué puede esperar o qué se puede esperar en cuanto a la generación de empleo en los próximos meses, doctor? Se está realizando... Bueno, vamos por partes también. Creo que está que se agrega un poco la cosa. El empleo está bastante por encima del 2019, el formal. El empleo formal ha crecido con porción de la población total. Frente a 2019, pre-COVID, el empleo formal ha crecido casi 8%, 7 y pico, casi 8%. Ha crecido más que la población de trabajar. Parte son de los sectores que... Parte ha sido agroexportación, si bien se ha ralentizado la norma que se dio a fines del 2020. Parte ha sido recuperación en sectores urbanos de comercio y servicios y restaurantes. Pero si ha habido una recuperación, se está ralentizando algo ese crecimiento, uno lo ve en afiliados AFP, pero hay una recuperación de empleo importante. Creo que va a crecer pobremente, pero probablemente crezca todavía algo más que la población de trabajar. Ahora, en ese contexto, donde el empleo va a crecer pobremente, ¿qué sucede cuando se vuelve a poner en debate, se vuelve a poner sobre la mesa, sobre todo desde el Congreso de la República, estas ideas de elevar el sueldo mínimo, volver a incrementar el sueldo mínimo? ¿Cuánto genera solo la expectativa, el anuncio? No sé. Había un expresidente del Banco Central, Richard Webb, que decía, no sé por qué discuten sueldo mínimo, casi todo ganan por encima o por debajo. No es tan correcto, pero la verdad casi todo ganan por encima o por debajo. Casi todos los estudios muestran que si sube muy rápido tiene que tener empleo. Nuestro sueldo mínimo es 60% del sueldo promedio. En Chile y México es 40 y tantos. En la OCDE, en promedio, en los países desarrollados, es también 40 y tantos. Aparentemente, frente al sueldo promedio, diría, nuestro sueldo mínimo es muy alto. Los sueldos no suben porque uno lo decrete. Para poner una idea, el país donde los sindicatos fueron muy fuertes, donde se creó el Partido Laborista, Inglaterra, recién ha tenido sueldo mínimo con Tony Blair, o sea, hace 30 años. O sea, los sueldos subieron porque hay demanda de mano de obra, porque hay inversión. O sea, los sueldos no suben por decreto, sino sería lo más fácil ser rico. Siguiente decreto que suben los sueldos. Alemania tenía sueldo mínimo por ramas, pero no había sueldo mínimo en general. También lo tiene recientemente. Y los sueldos son altos. Y lo malo, uno suena como indiferente, cruel, que no el problema es la pobreza, cuando dice que no sueldo. Por lo cierto, frente al sueldo promedio, digamos, comparado con el conjunto de países, tal vez el sueldo de Perú sea un poco alto. Hablemos un poco de los precios, que es evidentemente la otra preocupación de todos. ¿Cuánto le preocupa a Julio Velarde el precio del pollo? La tragedia en varios países de América Latina ha sido lo que más ha subido es alimentos. En Colombia alimentos están subiendo 20 y tantos por ciento, creo que está a 24 horas. En Perú está 13 por ciento el aumento de alimentos. Que obviamente afecta a los más pobres. Incluso parte de la explicación de la subida de pobreza, el 22, ha sido el aumento de precios de alimentos. Incluso por qué la pobreza sube más en zonas urbanas que en la rural, es que en la rural hay parte de autoconsumo, mientras en la subida urbana no. O sea, el precio de alimentos, la subida de alimentos le afecta. Felizmente todo parecía indicar que alimentos se corrige este año. Para terminar, redondearse en la idea, Perú junto a Filipinas y Rusia, Rusia por bebidas, vodka, es de los tres países emergentes donde pesan más alimentos. O sea, casi 38 por ciento pesa alimentos. Entonces realmente cuando... En Estados Unidos o Suiza casi no pesa alimentos tanto. Segundo, el precio del trigo... Si sube el trigo, el precio del pan en Suiza pues casi no sube. O sea, más cuesta el... Digamos, el alquiler de la panadería, el precio del panadero, etcétera, no se compara con el caso del Perú. O sea, pesa mucho más el caso peruano, el precio del trigo por los otros factores que en Suiza. Pero, perdón, para terminar, no. Lo que estamos viendo este año es que han caído los precios de los comodos internacionales. Ha caído trigo, ha caído maíz, ha caído aceite y soya. Y además los precios a diciembre futuros están por bajo el spot. Segundo, hemos tenido una mala suerte este año de la gripe aviar. El precio del pollo subió fuertemente, ha subido casi treinta y tantos por ciento. Ha caído ya al 3 por ciento en mayo, dos y pico, casi 3 por ciento. Huevos se ha seguido subiendo en... Huevos ha subido más del 40 por ciento lo que ha del año. Pollo se supone que se corrige en gran medida en los próximos dos, tres meses. Huevos demoran algo más por la mañana ponedoras. Huevos casi un 46 por ciento. Se espera que en diciembre todavía esté 10 por ciento por encima de la gripe aviar. Pero ya habría bajado 36 por ciento, digamos. Sin embargo ya, digamos en términos generales, ¿por qué está costando tanto? ¿Por qué está demorando tanto la inflación en ceder como se esperaba en principio? Usted mismo lo dijo en Nueva York recientemente. Está pasando en todas partes, está bajando un poco más lenta de lo que esperábamos en todos los bancos centrales. Ha bajado un poco más rápido en Europa por energía. En Europa la inflación fue más por energía y el descenso del precio de energía ha hecho que se corrigió un poco más rápido. En Estados Unidos también está bajando lentamente y en el resto de América Latina está bajando lentamente. De los países que seguimos de América Latina, no sé lo grandes. O sea, lo grandes sin Argentina y Venezuela. O sea, la inflación subyacente más baja la tiene Perú frente a Brasil, México, Chile o Colombia. La inflación más baja todavía la tiene Perú. Tasa de interés más baja todavía la tiene Perú. En todas partes está bajando lentamente. Sin embargo, digamos, esa situación puede llevar a que todavía tengamos unas tasas de interés altas. ¿Cómo ve la política, digamos, por ahí el Banco Central? También entendiendo lo que viene pasando afuera. Vamos a hablar de Estados Unidos. Pero a Estados Unidos le toca subir tasas el 14, o me va a discutir tasas el 14 de junio. ¿Cuánto va a echarse a 50-50 sube o no sube? Pero antes si no hubiera habido estos problemas en la banca, hubiera subido de otras maneras. Lo que sí creo, con todos los datos, ha salido desempleo hoy día, es que probablemente no baje este año. Y si baja este año va a ser en diciembre. Va a asegurarse que la inflación esté baja. Y creo que ese va a ser espíritu en muchos de los bancos centrales. En América Latina se esperaba que Brasil bajara en marzo, no lo ha bajado. En parte por la subespectiva de inflación, según la estación fiscal no es buena. Se esperaba en América Latina que los primeros en bajar fueran Brasil y Chile. Brasil se esperaba en marzo, Chile se esperaba como en junio, y todo está demorando un poco más. Y después Brasil y Chile se esperaban que Perú... ¿Y Perú sigue la tendencia? No, no es tendencia. Cada uno está viendo lo que está pasando en su país. Pero era lo que esperaba en los mercados un poco. En la encuesta que hacemos nosotros a bancos, al Banco del Exterior, está esperando que comience la reducción de tasas algunos a fin del tercer trimestre, septiembre, y otros más el cuarto trimestre. Ahora, vuelvo al tema, a ver, que es muy sensible, que tiene que ver con pobreza, porque algunas conclusiones que saco, ¿no? Todavía tenemos para este 2023 un crecimiento bastante bajo, mediocre en realidad, que es ese 2.6 o quizá menos. Y tenemos unos precios que sí, probablemente son menores que lo que vemos en otros países de la región, pero que siguen altos. ¿Es la combinación perfecta para seguir sumando pobres este 2023? Para que se mantenga muy próximo la línea de pobreza a los que tuvimos el año pasado, pero hay que tener cuidado. Hay una buena parte de la población pobre que está bien próxima en línea de la pobreza. O sea, una parte bien importante que está entre 0 y 5% en línea de pobreza y otro por ser también alto entre 5 y 10. O sea, un progreso ligero lo saque la pobreza. Solo que no creo que sea este año, si se quiere la pregunta. ¿Qué estamos esperando de la inflación? Sería la pregunta. Estamos esperando, porque se corrige alimentos, estamos esperando que la inflación esté cerca a 3 este año. El número exacto lo vamos a ver el 16 de junio, la proyección, pero cerca a 3. Pásicamente por corrección de alimentos. Está cayendo comóvitis, trigo, maíz, soya en todo el mundo. El precio de pollo ya comenzó a caer el mes pasado y va a seguir cayendo conforme se ruraliza la producción de pollo. Gripe aviar ha pasado en todo el continente. Han sido las aves inmediatorias de Canadá que han contagiado a todo el continente. A unos países el efecto ha sido menor porque han estado vacunadas las aves o la vacunaron muy rápidamente. Acá se ha sido, demoraron un poco en vacunar y ha sido un poco mayor. Pero es una cosa que se revierte. En todo un efecto temporal. Más bien lo que puede demorar un poco más en llegar a la meta es lo que llamamos la inflación subyacente. Que el mes pasado, o sea, mayo fue 0.08, pero puede demorar un poco más. Presidente, porque son servicios que refrenan un poco la inflación pasada. O sea, probablemente lleguemos en marzo, abril, tal vez en mayo del próximo año. Ahora, ¿cuáles son los grandes riesgos que en este momento enfrenta la economía peruana? Le pongo uno. No sé si la conflictividad social sigue estando en el mapa como un riesgo latente que pueda marcar nuevamente el rumbo de la economía. No siempre es un riesgo, porque no lo veo tan alto en este momento realmente. Me parece que se ha aplacado. No veo ningún líder de oposición fuerte. Veo una oposición débil. El gobierno puede no ser muy fuerte, pero la oposición también es débil. O sea, no es como el caso otro. No hay Sebo Morales contra Sánchez Lozada. O sea, no hay un líder de oposición propiamente, ¿no? No veo realmente una conflictividad que puede extenderse. Puede equivocarme. Muchas veces desaparece por una chispa, puente de la pradera, pero no la veo en principio, un problema tan grande ahora. El riesgo lo veo internacional, ciertamente. Si bien recesión en Estados Unidos no la veo con tanta importancia, siempre hay riesgo. Cuando la posee un ajuste de crédito, siempre puede sorpresa, creo que no la va a haber, pero... Y riesgo geopolítico, China y Estados Unidos cada vez están más fuertes. Lo que da la Trumpa y Tucídides. O sea, cuando hay dos potencias que se enfrentan, las posee riesgo, siempre son... Siempre están ahí. No creo que pase nada, pues no se puede descartar. Y no sé, desde hace seis años, cada vez que voy a Washington, hablo cuando me dice, trae el tesoro, se me acerca alguien del tesoro a conversar conmigo y la preocupación de China, 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 China. Una cosa impresionante, ya de... casi obsesiva, ¿no? Y creo que en algún momento van a querer que todo el mundo se separe en dos bloques. Que no creo que nos corresponda a nosotros hacerlo. Pero uno nota que esa tensión creciente... O es una cena, hay un sector de tesoro importante... Puede haber gente de Croacia, Perú, de varios países... Y a todo el mundo... ¿Y qué hace China en tu país? ¿Qué está metiendo? Una cosa ya casi obsesiva, ¿no? Y creo que esa tensión creciente entre bloques se viene, ¿no? Y ya está notándose, ya está notándose fuerte. ¿Y a nivel interno, el Congreso de la República hace un riesgo? Y sí creo que se ha empoderado, ¿no? O sea, creo que el gobierno que hace el Congreso... Es decir, las medidas que se impulsen desde el Parlamento... ¿Pueden ser un riesgo? O sea, puede haber medidas muy populistas, ¿cierto? Ojalá que puedan neutralizarse, pero pueden medidas muy populistas. ¿No parece que el gobierno sea muy fuerte para neutralizarla, no? O sea, creo que se han empoderado los congresos realmente desde el último de Vizcarra, ¿no? O sea, al final no sé por qué Vizcarra hizo el Congreso realmente. El Congreso que tenía Vizcarra... Vizcarra decía, ¡bu! Y se asusta del Congreso. Él no es el último. O sea, consiguió que votaran por no reelección. Una cosa esa, pero bueno, no... Y al que nombró, pues, lo va a... Y se empoderó. Se empoderó completamente, ¿no? Y este nuevo también se ha empoderado. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Y para... No quiero que interfiera con otras instituciones, pero... ¿Nuestro Tribunal Constitucional puede ser un riesgo? Me prefiero no opinar, ¿no? Hablemos de temas más alegres que tienen que ver con el dólar. Quizá porque, a ver, en las últimas semanas... Sobre todo en las redes sociales. No sé si usted revisa el TikTok, por ejemplo, doctor. Pero hay una tendencia con la idea de decir... De que el dólar se ha convertido... Perdón, que el dólar se ha convertido en el nuevo dólar. El solar, que los bolivianos están comprando soles a lo loco... Para poder ahorrar porque no encuentran dólares. Más allá de eso, ¿cuáles son las fortalezas que tiene la moneda peruana... En este momento? ¿Y qué nos diferencia de otros países? No, ha sido bastante estable en este siglo, es la verdad. En lo que al siglo nos hemos apreciado como 6, 7%. Chile se apreció casi 50%, Brasil, México... Colombia, casi 100%, México un poco menos de 100%. Sí, se ha sido bastante estable. Por lo que muy el tipo de cambios son los grandes flujos. El banco de inversión que apuesta a favor o en contra de 1.000, 2.000 millones de dólares... Con derivado, no con compra de spot. O sea, lo que puede comprar un país vecino son cantidades muy pequeñas. O sea, frente a estas apuestas masivas que... Apuesto que el sol se va a depreciar o el sol se va a apreciar... Y son apuestas de miles de millones, no se compara con lo que puede comprar... 20 millones, 100 millones que puede comprar un país vecino. Ahora, yo sé que uno me va a decir que no tiene la bola de cristal, pero... Digamos, al nivel que está actualmente, ¿hay fundamentos para que el dólar baje aún más? Es imposible saber. No sé, uno pudiera saber el tipo... Bueno, el mercado sol dólar es pequeño, pero euro dólar... Uno sería billonario en un día, ¿no? Si uno sabe el tipo de cambios. Vamos a ver... Si no hay recesión en Estados Unidos, el FED deja de subir simplemente, incluso no baja la tasa de interés... Creo que nuevamente van a buscar los flujos en mercados emergentes. Entonces, puede haber cierta tendencia a apreciación de mercados emergentes. Y es interesante, ¿no? Porque dentro de los mercados emergentes, pese, digamos, a todos los problemas internos que hemos discutido y comentado el día de hoy... ¿El Perú sigue estando, digamos, bien visto desde fuera? Lo digo por la emisión reciente que se ha hecho de más de 9 mil millones de soles. Sí, me reúno con frecuencia con los inversores de renta fija... Y a Perú lo veo bastante bien. Y además lo siguen bastante. Me sorprende realmente que se han liado los papeles del Banco Central más que yo. La gente en Londres... No, no es mentira. Tienen con mucho cuidado todo, ¿no? No, siguen bastante y tienen bastante confianza. Incluso muchos de ellos fondos de pensiones, compran y no se cubren. Y compran y lo mantienen por 20, 30 años, ¿no? ¿Qué representa, para que la gente, que no solo está en esta sala, sino que nos está viendo y escuchando... ¿Qué significa que el Perú pueda salir al mercado internacional, emitir más de 9 mil millones de soles en su moneda con tasas competitivas? O sea, confía que el manejo macroeconómico del Perú va a ser confiable... Ahora es bono a 10 años, pero hemos emitido bonos a 30, 40 años. O sea, consideran que el manejo va a ser prudente en los 30, 40 años. Para que tengan una idea. Ahora ya no, pero hasta hace una semana, costaba más asegurarse de que Estados Unidos pagara su deuda que Perú. Con esta discusión del límite de la deuda en Estados Unidos, el crédito fue usado por ser seguro a un año de que el país pagara su deuda. ¿Verdad? Estados Unidos tenía que pagar... Tenía un bono norteamericano, tenía que pagar más para que le protegieran, que Estados Unidos iba a pagar su deuda que lo que tenía que pagar Perú. Ahora ya no, porque se levantó el límite de la deuda, ¿no? Quería entrar en un tema. A ver, usted, doctor, va a cumplir, si no me equivoco, y la aritmética no me falla, 17 años. Ahora en agosto, ¿verdad? Octubre. Octubre. Frente al Banco Central de Reserva, con 17 años frente a una institución tan importante y que vela, quizá mucha gente que nos está escuchando, nos viendo, no entiende la importancia de tener precios estables. Que es básico, recordando lo que ocurrió entre el 85 y el 90. ¿Cómo ve la institucionalidad, la importancia de las instituciones, la importancia de una institución como el Banco Central de Reserva que a veces pareciera una isla dentro del Perú? Bueno, primero estaría macro, es importante, a una economista que fue un profesor mío, amigo mío también, que murió hace ya 20 años, muy conocido, Robert Don Bush, que decía para crecer, exagerando, pero decía para crecer, sound money, estaría macroeconómica, digamos, free market, marco libres y un poquito de suerte. Y sí, estaría macroeconómica, es fundamental para crecer institucionalmente. Tengo la suerte que desde los 60 se creó realmente un curso del Banco Central de Economía. Y yo ya creé, cuando ha sido el 2007, un curso de finanzas. Porque también manejamos, manejamos, manejamos reservas, hacemos operaciones, etc. Y el mecanismo para entrar al banco, al menos desde que yo estoy, es por recursos, ¿no? Pero en estos 17 años, en todo lo que ha pasado, en los presidentes que ha visto pasar, diría que la institucionalidad en el país de las otras instituciones se ha deteriorado. Se han hecho varios esfuerzos, pero es una pena. En el Ministerio de Economía, en los 60's, hacía una oposición como en España. Para entrar en el Ministerio, hacía una oposición como en España. Hacía sus exámenes para entrar y era una cosa, también supuestamente meritocrática. Cambió en los 70's, después se abandonó a que se había intentado crear, servir, etc. Pero todavía no se ha conseguido plenamente, ¿no? Hay varias instituciones que están haciendo eso, superintendencia, o cancillería, fuerzas armadas. Pero faltaría más en todo el Estado, tenemos que más semejante. ¿Qué es lo que impide eso? ¿Qué es lo que impide? ¿Por qué no podemos tener más instituciones como el Banco Central de Reserva, la superintendencia de Banca y Seguros? ¿Cuánto pesa el factor político? ¿Cuánto pesa la propia corrupción en todo esto? Yo creo que hay sectores obvios de probablemente una escuela que pudiera ser meritocrática, sería el proyecto judicial, fiscalía. Pero antes sería uno de los factores fundamentales, ¿no? Cuando el que fue presidente del Banco Europeo, Mario Draghi, fue primer ministro en Italia, hasta hace un año, hasta el año pasado, una de las tareas que más se dedicó fue a tratar de reformar el poder judicial. Porque quería ser un buen sistema judicial y Italia no podía prosperar. El sistema judicial de Italia es mejor que el peruano, tengamos la seguridad, ¿no? Pero sí, necesitamos el mejor sistema judicial para que sea predecible. Una de las tareas fundamentales es el poder judicial adecuado, ¿no? Y para eso probablemente ahí se diría todavía esta medida, pero todo el sector público realmente, de una forma u otra, ¿no? ¿Es difícil estar 17 años frente a una institución y con tantos vaivenes políticos del país? Bueno, ¿cuántos caballeros presidente va a concentrar que está más tiempo, eh? Acá de reducir el de Suecia, acá de irse, este año se ha ido, he estado más tiempo que yo. El de Rumania está desde el 91. Héctor Valdez, aquí en el Reunión Dominicana, está más tiempo. No hay varios que están más tiempo, ¿no? Se lo preguntaba porque leí una entrevista que usted dio hace algunos meses al diario El Clarín de Argentina, y claro, hablaba de la economía argentina, pero en una parte de esta entrevista le consultan a economistas argentinos sobre el doctor Julio Velarde, y lo que decían, parafraseando, era que en realidad, para los mercados y para muchos, usted es el verdadero presidente del Perú, y el que da la confianza de seguir invirtiendo. Muchas gracias, pero... ¿Se ha sentido así en algún momento? No, no, eran dos amigos, Domingo Cavallo, que fue el ministro de Economía de Mene durante 10 años, y Federico Sturzenegger, que fue el marco central con Macri, fueron los que dijeron eso, pero no, no, no. Que son amigos, nada más. Fue una entrevista que dije, no era de Argentina, porque Clarín lo puso como si estuviera hablando de Argentina, y me dio problemas con el presidente actual del marco central argentino, porque esto era como si estuviera criticando lo que hacía Argentina ahora, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y no, no, ¿qué voy a creer eso? Lo que pasa con Macri, si no hubiera habido tanto presidente, nadie diría eso. No, no, lo que pasa es simplemente eso. Y para terminar, porque nos gana ya el tiempo, lamentablemente, a ver, el 2026 usted termina este cuarto mandato, ¿verdad? Si no me equivoco, cuarto mandato. Julio Velarde está ya cansado o podría aceptar un periodo más. No, no sé, no contesto eso, no sé, lo vi en su momento. Estoy cansado. Lo que me di cuenta es que no tengo tiempo para gastar nada. Ya que hay que descansar y poder también disfrutar la vida, ¿no? O sea, no hay tiempo para... Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Le pediría, por favor, a ver, sé que al principio, lamentablemente, los mensajes no son optimistas. Las expectativas todavía vienen bastante debilitadas, pero ¿qué mensaje le daría a esta sala? ¿Qué mensaje le daría a la población en el Cusco que está muy golpeada por el tema del turismo? Y sobre todo, doctor, ¿qué mensaje le da al Perú que lo está escuchando, lo está viendo en este momento? No, yo soy bastante optimista frente al futuro. Creo que hemos tenido unos últimos años complicados. Recuerda usted, hace no muchos años, veíamos un crecimiento bien alto, al último viernes, fuimos... Recuerda la pobreza tan rápido como China, que es impresionante. Estuvimos creciendo a tasas altísimas. Miren, comparen ustedes con México. México estuvo creciendo, este siglo ha crecido 2%. A lo largo de la pobreza este siglo, 2%. Nosotros hemos tenido una performance excepcional. Lo que pasa en los últimos años no lo ha sido tan bien. Y lo que veo cada vez es empresarios, jóvenes y no tan jóvenes, que más ambiciosos, mejor preparados y dispuestos a comerse el mundo. Y eso es bien importante. Muchísimas gracias, doctor. Por favor. Doctor Julio Velardo. Muy bien, la conversación de Comercio Central de Reserva con Omar Mariluz, periodista de RPP Noticias, aquí en el tercer día del cierre de In Perú en Perú, el evento en el que se han juntado además emprendedores y pequeñas empresas, estudiantes y talentos jóvenes, la comunidad empresarial. El único objetivo, buscar la reactivación.